¡Feliz de la vida! Me dijeron que me vaya por la izquierda Pero no me voy de aquí pa' ningún lado Que yo no nací para seguir las reglas Y por eso tengo el mundo aficionado Llévame pa'l horizonte más alto Soco en la cortina, feel the fire Faster, higher Vámonos pa'l horizonte más alto Faster, higher Search yourself on fire ¡Feliz de la vida! ¡Feliz de todo lo bueno! Y si eso te molesta, bueno, dale, dile Porque estoy feliz, feliz ¡Feliz de las aguas! ¡Caribeñas caribeñas! Hay que correr con mis venas que me quitan toda la pena Porque estoy feliz, feliz ¡Eso! ¡Toy feliz! ¡Toy feliz! ¡Toy feliz! ¡Toy feliz! ¡Toy feliz! Yo estoy feliz como una lombriz, si viene negativo oye vete de aquí, si te gustó la vaina ponlo en repeat, esto es palo y palo los Davi Ortiz, este es el sonido que quiere la gente, caminando por el mundo dominicano presente, llévame pa'l horizonte más alto Sube la cortina, feel the fire, fast and higher, vámonos pa'l horizonte más alto, fast and higher, search the solar fire Feliz de la vida, feliz de todo lo bueno, y si esto te molesta, bueno dale, dile porque estoy feliz, feliz Feliz de las aguas, las leyes caribeñas, hay que correr por mis venas que me quitan todas las penas porque estoy feliz Estoy feliz, estoy feliz, estoy feliz, estoy feliz, estoy feliz, estoy feliz ¿Qué es lo que? ¿Y tú estás feliz? Yo estoy feliz Yo estoy feliz ¡Suscríbete al canal!